Bien, marica, ¿qué es lo siguiente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Me encontraba esta puñetera o mediodía, esta puñetera tarde, más o menos, en Facebook. Esa santísima y todopoderosa canal donde la gente pone sus memes, sus vídeos y sus cosas y la otra gente habla sobre dichos elementos. Bien, estaba viendo un comentario del gran Cacratos, cuando se me ha ocurrido poner un puto comentario. Un puto comentario. La cosa es así, me lo voy a poner más serio aquí. La cosa era más o menos esta. Una foto de Casablanca, la típica escena de aeropuerto, Bogari Berman, abrazaditos los dos, juntitos de Dios y Cacratos me había puesto, ahora una cosa que no recuerdo yo, que le había puesto, sí. Quiero entrar a tu corazón, que está recién fregado. Gracioso. Y a mí se me había ocurrido ponerle en boca de Humphrey Bogart la frase, y luego dirán que odiamos a los putos franceses, en relación a aquel tío, aquel malo de la puta película, que siempre ha sido el puñetero francés, por lo menos para mí, ni los nazis, ni nadie, era el puñetero francés, que se cogía a la chica y se la llevaba a Francia, eso ya sería raro, ponía ese comentario. Luego dirán que lo metemos con los P franceses, no ponía ni putos, ponía P. Al rato que Facebook, se lanzaba hacia mí, con toda su crudeza, toda su fuerza miniática, y pasaba esto. Bien, pues ya no sé ni cuántos días me van a quitar lo de Facebook. Personalmente ya se me están hinchando los golondrinos, porque en Facebook dicen que salen los de... los de la... la alienada... la chica esta antifeminista, el... el... Joder, ahora no me sale ninguno. Un hombre hetero blanco, y los demás que sigo habitualmente. Y a mí, por chorradas, me dan cada hostia del cobor. He llamado a Cacratos, le he llamado a Queroso, le he llamado a Desgraciado, le he llamado Fistro, le he llamado a Cobarde, le he llamado de todo, como siempre, y le he dicho, por favor, quite mi comentario de ahí, que... Facebook... parece que no... que no ha sabido coger el chiste por un montón de eso. No he querido insultar al reino de Francia en ningún caso. He querido hacer un chiste de... War Negro... en todos su apartado. Pero... como algunos de Facebook no tienen el sentido del humor, pues cogen y te joden. Pero si estos canales de comunicación tenían que poner en su logotipo, le quitamos el servicio a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo que a ti no te lo podemos quitar, cabezón? Por cualquier gilipollez. Pero este humilde servidor no ha querido faltar el respeto a nadie. como no ha querido faltar el respeto a nadie en las cuatro o cinco veces que me han cortado el servicio. Es que no me... No entiendo. El gran Gaskratos hace... El gran Gaskratos... Realmente... Somos los hijos de puta más aburridos que hay. Hace... Vídeos... Políticos... De gran calibre. O sea que... No se para en barreras, ¿no? Esto... Lo suelta. Tengo ganas de verlo. Va a darle un regalo que le va a hacer mucha ilusión. Tú lo verás al revés. Y no le hacen ni hostias. ¿Por qué un servidor... Lo tratarás mal? Yo no sé cuá. Podemos protegerte. La comedia... Se pide. ¿Veis? Ahora no volveré a confiar en un poli. No se les va a la marcha. Este vídeo solo sirve para decir... Servir que... En mis manos... En mi... En mi parecer... Yo, en mi puta vida... He intentado faltarle... El respeto... A nadie... En un medio de comunicación... Como es... Como es... Ni Facebook... Ni YouTube... Ni Cristo en salsa... Solo... Una vez... Y porque... El youtuber en cuestión... Se metió... Literalmente... Con la gente que colecciona figuras... Como un servidor... Pero no dije ni su nombre... Pero no dije ni su nombre... No dije ni su nombre... Ni su... Nada... Simplemente... El tío se metió con los coleccionistas... Y dije yo... No, no, no... Hasta aquí... Por eso... No sé si abandonar ya... Literalmente... Facebook... Que ya sé que no se puede... Literalmente... Y... Contempla... La esta... La... Visión... De... Empezar a hacer directos... Y empezar a hacer... Volcarme más en YouTube... Pero esto de que... Tenía que decirlo ya... Que ya es la hostia, machos... Que ya no sé ni qué... Cojones... Tengo que decir... Pa' qué... Pa' el copyright... O pa' el copyleches... O pa' el... No salte... Y... Venga... Oye... A la puta calle... Sin más señores... Y... A los dos... Que me han escrito... En... Mi último vídeo... Bueno... Muy buenas jefes... Esperaba más... Más esto para el fin... Para hacer un segundo vídeo... Pero estoy muy satisfecho... Con la acogida... Buenos días... Buenas tardes... Buenas noches... Me toca editar... Porque aquí nos paró... Un par de cojones... Qué bonito rima... Y dejemos que YouTube... Digo YouTube... Facebook... Siga cantando... La canción esa de... El pingüino... La foca... El gordo se equivoca... Tan bonita... Que... Cantan ellos... Cada dos por tres... Cada vez que aparezco yo... Buenos días... Buenas tardes... Buenas noches... Y... Que descansen... Porque son unas cinco de la tarde... Y hace un calor que te cagas... Hasta más ver... Dígame la verdad... Es el fin... Voy a morirme... Sea sincero conmigo... Estoy muy mal... No es nada grave... Te pondrás bien... Podrás recuperarte en unos días... ¿Qué?